Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos capítulo 10 versículo 43 nos dice la Escritura que no hay otro nombre en el cual encontremos perdón de pecado. Solo en el nombre de Jesucristo tenemos perdón de pecado. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.